A veces me piden, o por ejemplo, el otro día estuve haciendo un panel de visualización, y yo creo que esto también es muy interesante para diseñadores, decoradores, tengo una amiga que también se dedica a esto, y el tema de poder hacer stickers, que parece una tontería, pero a mí me vino súper bien pegar el sticker en el iPhone y pegarlo en un documento en el Mac, poder ir trabajando y creando tu panel de visualización, o sea, eso me da la vida. El tema también de poder copiar algo en el iPhone y pegarlo directamente, o sea, no tener que... Yo antes recuerdo que me enviaba los enlaces o de esto por mail para poder trabajar, pero es que ahora me facilita todo.